Hola, esta es una nueva nota para Red de Trabajadores. Acá estamos con Leandro de Rambat y con Carlos de Cresta. Muchas gracias compañeros por darnos la nota. Estamos en el Festival Solidario, organizado en unidad por los compañeros de Cresta Roja y Rambat. ¿Qué tal compañeros? ¿Podrían contar un poco cómo viene la lucha? Hola, ¿qué tal? Bueno, mirá, la situación que estamos atravesando los compañeros de Cresta Roja es muy delicada porque ya hace casi cuatro años que va pasando este gobierno y cada vez las cosas van de peor en peor y la verdad que es una situación difícil que estamos atravesando. Mucha sentidumbre, mucha miseria porque las compañeras estamos en situación de pobreza. La verdad que este gobierno se encargó de dejarnos o sacarnos todos los derechos que teníamos como trabajador. La verdad que es una situación que no la podemos soportar más, pero seguimos adelante porque pensamos que lo que reclamamos es justo. Reclamamos nuestro puesto de trabajo, volver a tener una vida normal, o sea, volver a estar en este sistema. El gobierno de Macri y de Vidal nos sacó del sistema. La verdad que es una situación muy difícil porque lo único que nosotros siempre reclamamos era trabajar, nunca pedimos nada que nos regalen. Y cada vez el capricho de la gobernadora y tanto del presidente y todos sus ministros fue agarrársela con los compañeros de Cresta Roja por defender nuestros derechos. Derecho que en un tiempo atrás otros compañeros dieran su vida por tenerlo. Y la verdad que lo único que nosotros estamos reclamando es sostener esos derechos que tenemos en la actualidad. La verdad que es una situación difícil, pero seguimos adelante con la esperanza de algún día volver a tener nuestro puesto de trabajo, volver a tener nuestra vida digna. Y bueno, obviamente que también entendemos la situación que están atravesando nuestros trabajadores. Y esperemos que en las elecciones próximas, sea el gobierno que sea, escuche los reclamos, no solo de los trabajadores de Cresta Roja, sino también de los otros trabajadores que están pasando la misma situación. Leandro. Bueno, mirá, nosotros hoy por hoy, a la fecha, nos encontramos con un vaciamiento total de la fábrica. En comunidad y en sociedad con los compañeros de Cresta Roja, acá como compañeros carritos, nos han propuesto organizar este festival que hoy por hoy, y gracias a la solidaridad de todos los compañeros y vecinos de acá del barrio se ha podido lograr, se ha podido tener una gran ocurrencia de gente. Y bueno, nosotros seguimos en plan de lucha, lo que es Rambat, seguimos en plan de lucha, nos han impuesto de que dejemos la calle, de que no salgamos a protestar, de que nos quedemos en casa, de que estas cosas están bien. Nosotros vamos a seguir igual en la calle, donde es nuestro lugar de reclamo, donde no vamos a dejar de que este conflicto pase como un conflicto más, de otra fábrica más que cerró en el país. Y nosotros vamos a hacer notar, en cualquier lugar, en cualquier lado, donde sea que tengamos que ir, vamos a ir a movilizar, y la bandera de los trabajadores de Rambat en lucha va a aparecer, pese a quien le pese. Muy bien compañeros, en verdad, tanto Cresta Roja y Rambat se han convertido en símbolos de lucha, porque donde otros dan todo por perdido, ustedes siguen la pelea, ustedes siguen firmes, los compañeros de Cresta hace años que están plantados acá peleándola, siendo reprimidos, siguen firmes, ustedes los compañeros de Rambat, con el golpe que recibieron con el vaciamiento, que siguen con el ánimo de lucha en alto, es admirable, y en verdad es importante la unidad para eso, es importante tejer unidad. Digamos, como decíamos anteriormente cuando charlábamos con Leandro, en Zona Azul hay dos coordinadoras montadas de trabajadores, y acá en este festival ustedes han concitado compañeros de ambas coordinadoras, es importante que se articulen para la lucha, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, obviamente, lo que nosotros estamos buscando es la unidad de todos los trabajadores, porque la verdad que los compañeros de Cresta Roja entendimos que yendo solo no conseguimos nada, necesitamos la solidaridad de todos los compañeros, y obviamente de todas las organizaciones y todos los partidos políticos que nos acompañan, porque es primordial unificar todos los reclamos, porque así como hoy nosotros, Rambal y Cresta Roja, seguimos en situación de lucha, porque todavía no conseguimos nuestro objetivo, que volver a tener otro puesto de laburo, nos vemos fortalecidos al ver que los compañeros de Expreso Loma volvieron a tener su laburo por el esfuerzo y la lucha enorme que metieron, tras la unidad también que se ha establecido junto a otros trabajadores, los compañeros de Canales, las compañeras de Mielcita, y la verdad que eso nos fortalece, es una situación que nos alegra, porque ellos volvieron a tener lo que ellos merecían, lo que tanto reclamaban, y obviamente eso nos fortalece para seguir luchando por lo mismo, porque nosotros también queremos tener nuestro puesto de trabajo, nosotros también queremos ganarnos el peso, como sabemos, trabajando, no queremos que nadie, ni un gobierno de turno nos regale nada, queremos cobrar lo que trabajamos, y lo único que exigimos es trabajar, y no estamos pidiendo una cosa del otro planeta, así que espero que el gobierno que venga siente la cabeza, sea del color político que sea, pero que nos escuche a los trabajadores, que escuchen los reclamos, que lo único que queremos es producir, lo único que queremos es volver a tener una vida normal, y la verdad que esta situación que nos deja el gobierno de Vidal, el gobierno de Macri, es lamentable. Espero que todos los compañeros de otras empresas, que aún tienen trabajo, y saben lo difícil que la están pasando, no solo ellos, sino también los compañeros que perdimos nuestro puesto de laburo, es una situación difícil, y en las próximas elecciones no vuelvan a apoyar este modelo de Macri y Vidal, porque van a terminar en la calle, como terminamos los compañeros de Rambal, como terminamos los compañeros de Cresta Roja, la verdad que es una situación difícil, pero seguimos, seguimos, como lo dije recién, y hasta el cansancio lo voy a decir, tenemos que trabajar, hay 2.000 familias de Cresta Roja, que están en situación de calle, 2.000 familias, que hay chicos detrás que están pasando hambre, la están pasando muy mal, no tienen cobertura de obra social, y la verdad que es una situación insostenible, pero seguimos adelante, y inspirado, como la pregunta me hiciste al inicio, de volver a unificar la lucha de todos los trabajadores, de las organizaciones sociales, de derechos humanos, y partidos políticos nos apoyen en esta etapa, porque hoy más que nunca necesitamos la unificación de todos los trabajadores. Muy bien, Carlos, ¿querés decir algo, Leandro, al respecto? Sí, más que nada, recalcar lo que acaba de decir acá el compañero Carlos, necesitamos rodearnos de la solidaridad del pueblo trabajador, porque el pueblo trabajador es el que la vive mes a mes, día a día, al que tanto como a nosotros cuando estábamos en relación de dependencia, por así decirlo, a todos nos costaba llegar al mes, y siquiera a la quincena también, que ellos entiendan de que esto no es una propaganda política en contra de nadie, ni a favor de nadie. Esta es la realidad, señores trabajadores, esto es lo que está pasando hoy en el país, no solamente acá en zona sur, en zona norte, en zona oeste, en zona este, en todo el país está pasando esto. Nosotros lo que queremos es volver a trabajar, volver a producir, volver a tener una vida digna, como decía acá el compañero, no queremos que nadie nos regale nada, nosotros nos acostumbramos toda la vida a madrugar, a levantarnos temprano para ir y trabajar, volver a la hora que sea, que tengamos que volver a casa, pero volvíamos con nuestra plata en mano ganada dignamente, no queremos que nadie nos regale nada, simplemente queremos, lo único que es genuino, volver a tener trabajo, porque el trabajo dignifica, hoy por hoy no tenemos dignidad porque no tenemos trabajo, la gente nos mira por arriba del hombro a veces porque reclamamos, algo que es justo, que es genuino, que es volver a trabajar, nosotros las veces que hemos ido a Puente Porredón a cortar, mucha gente no ha gritado vayan a trabajar vagos y es lo que principalmente estamos reclamando en todos los cortes, como lo han hecho los compañeros acá en la Richer y como lo han hecho los compañeros en el bloqueo a las puertas del parque del aeropuerto, nosotros lo único que queremos es eso, que nadie nos regale nada, que nos dé nuestro puesto de trabajo y trabajar, ganar la plata dignamente como se corresponde, este es un mensaje a todos los trabajadores, no confíen en el patrón, porque el patrón a nosotros nos pasó, por confiar y pestañear dos veces, nos han vaciado la fábrica compañeros, así que esto es un llamado a todos los trabajadores, que vigilen al patrón, que no se confíen en una sonrisita, en un guiño, en plata que le tiran por arriba, tiene que trabajar muchacho, y los compañeros son los que fortalecen, nada más. Muy bien, muchas gracias compañeros, y nos vemos en la lucha, nos vemos en la lucha. Bueno, yo soy Omar Rombolá, y esto fue una entrevista para Red de Trabajadores. Gracias.